Y habitantes del barrio Castilla de Medellín disfrutan hoy del Festival de los Animales en el Parque Juanes de la Paz hasta las 2 de la tarde. En esta jornada la Secretaría de Medio Ambiente, acompañada del Centro de Bienestar Animal La Perla, dispone de un espacio para la adopción de mascotas, una carpa para la implementación de 100 microchips sin costo y un espacio de educación animal en donde se aclararán preguntas acerca del nuevo código de policía. Además, la sociedad canina instaló una pista de recreación para las mascotas en donde se realizarán diferentes espectáculos con animales entrenados que han sido rescatados de la calle.